y ahora vamos a instalar la succión de la bomba, vamos a echar el vinilit siempre adentro primero después por fuera y la conexión a tope, cargue a tope, ahí gire después, ahí no gire más ahí estaría la parte de la succión, ahora iría la curva pero la curva va a estar en 40 yo lo firmo después, ya ahí échale al terminal, ahí está la reducción corta de 40 a 32 no tenía reducción larga así que vamos a colocar en corta, ya y ahí carga encima a tope, a tope, a tope, a tope con fuerza, no dejéis, cargue con fuerza, ahí entró, ahí marcha para acá, ahí está la pieza, ya ahora esta pieza iría ahí y pasamos de 32 a 40, ya, pegamento pegamento, ya, encaje a tope no gire, que meta presión, a tope, ahí, meta, meta, fuerte, 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 fuerte ahí ya, ahí está, y ahora derechito, vea que queda derecho hacia abajo, que no queda chueco, queda derecho ya, déjame venirme aquí para revisar, ¿eh? sí, está bien, ahí tengo ya parte de la succión ya, ahora vamos a instalar la succión, si muestran acá, aquí tengo la succión que va colocada ahí y allá abajo ya pegamos el terminal HE, pero nos falta colocar el teflón para colocar la válvula de pie si uno revisa aquí, esta válvula tiene un resorte, ¿ven? que sube, ¿ven? entonces cuando el agua chupa la bomba este resorte se levanta y el agua entra, y cuando la bomba para, este baja y queda la cañería con agua el teflón, ¿vamos con el teflón? aquí está el teflón idealmente siempre se colocan doce vueltas de teflón una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce se aprieta, se pasan los dedos y colocamos la línea, ¿ven? y ahí colocamos la válvula de pie bueno, esto tiene que quedar bien apretado para evitar que lo encha ahí, tipo ya, y por último conectamos acá, entonces aquí está el pegamento aquí estamos ocupando pegamento transparente solamente, ya se lijó, estas piezas se lijaron importante acá que quede bien pegado para que no entre aire para el funcionamiento adecuado de la bomba y de ahí, a tope, se jure un poquito, y estamos listos ya, aquí tengo la succión, tengo un terminal H32, cañería de 32, una curva de 40 siempre es bueno dejar la succión más ancha, pero repito, yo no tenía reducción larga, entonces vamos a colocar aquí la ampliación curva de 40, cañería de 40, terminal H de 40, y válvula de pie de 40, ahí ya tendría ya toda la succión hecha, sígueme para acá, después de esto, si yo veo acá, póngase por allá, de ahí vamos a explicar el cuento del cabezal de eso, me voy a ir y y y y y